Bien, bien, tranquilos, o sea, tratando de cuidarnos, tratando de vivir el momento, ¿no es cierto?, en que estamos, pero bien estamos, estamos bien, sin ningún inconveniente. Profe, ¿se extraña el fútbol? Claro, claro que se extraña porque en este caso lo mío ha sido mi vida, ¿no?, desde que tengo razón hasta ahora que la pierdo un poco, por decir así, estamos permanentemente viviendo día a día lo que es el fútbol y ahora en este parate yo creo que nos desacomodó un poco a todo, pero estamos bien, estamos bien. Exacto, el profesor Eberú Almeida, un campeón de campeones, realmente muchos títulos, muchos títulos con Olimpia, con su querido Olimpia, don Eber. Sí, tengo con Olimpia 18 títulos, realmente sí, 18 títulos, y bueno, con mucha satisfacción, cada uno de ellos tiene una historia diferente, un sabor diferente, y lo hemos vivido, ¿no?, estábamos hablando justamente con otro muchacho de Olimpia, que continuamente estamos conectados por intermedio de grupos, y decíamos que rápido que pasó el tiempo, ¿no?, porque de repente te pones a mirar y hay una recordación de un título, y esos títulos son treinta y pico de años atrás, y parece como que hace muy poco tiempo que pasaron, ¿no? Exactamente, y como profesional, don Eber, mayor presencia suya con la camiseta Olimpia, impresionante cómo queda marcado eso en toda la historia de la institución franqueada, ¿eh? Sí, la verdad que sí, bueno, fueron 18 años que yo estuve en el Olimpia, y prácticamente muy pocas veces dejé de jugar, pero no suman tanto, no suman tanto, porque antes era un campeonato solo de 18 partidos, 20 partidos prácticamente por año, después de mucho tiempo alcancé a jugar, sí, los dos campeonatos al año, entonces son mucho tiempo que estuve en el Olimpia, pero no suman tantos partidos como, por ejemplo, algunos jugadores que en este momento están cierta cantidad de años en los clubes y que les suma bastante, ¿no? Profe, la mayor alegría que le dio el fútbol y la mayor tristeza, quizás puede ser una de las tristezas el no haber ido al Mundial del 86 por la lesión, haber perdido en los últimos minutos la Libertadores 2013, ¿y cuál sería la mayor alegría? No sé, pregunto. Vos sabés que son tantas las alegrías que hemos pasado dentro del fútbol que de repente las tristezas ocupan muy poco lugar dentro de lo que ha sido mi carrera, ¿no? Pero sí, es un hecho importante que no haya podido jugar un Mundial, porque el día previo al viaje, cuando íbamos a ir con la selección, porque la verdad que la gente se recuerda poco que el arquero que estuvo en la clasificación para el Mundial de México, en una parte fui yo, no aparece eso, porque evidentemente no estuve en el Mundial, y un día previo, sí, un clásico, era que estábamos jugando, tuve una rotura muscular y no pude viajar ya al Mundial, y es algo pendiente que me quedó, ¿no? ¿Cierto? O sea, en su momento es lógicamente una tristeza importante, pero son cosas que suceden, ¿no? Pero yo te vuelvo a decir que son mucho más las alegrías y grandes alegrías que tristeza. Aquella famosa música Olimpia y su ballet, profe, tiene que ver justamente con la Copa Libertadores de América, la Recopa Sudamericana también, y la Intercontinental. Impresionante lo que ha ganado Olimpia, en el 90 ganó todo prácticamente. Sí, en el 90, en el 90, o sea, nos faltó ganar la Intercontinental. Fue en el 79. ¿Cierto? Nos encontramos con un equipo. En el 79 sí ganamos todo, en el 79 sí ganamos todo. En el 90 nos encontramos un equipo muy duro como el Milan, jugamos un gran partido, pero encontramos un arquero que ese día atajó todo. Pero bueno, está la satisfacción de haberla jugado, ¿no? Pero sí, el Olimpia tiene ocho, ocho títulos internacionales tiene el Olimpia, y yo tengo la satisfacción de tener seis de los ocho, que realmente me llena de orgullo, evidentemente, ¿no? Profe, el camino, o sea, a veces una final se puede perder, como se perdió en 2013, pero el camino para llegar realmente fue difícil, pero fue realmente muy lindo. Y Marco Trobato había dicho que si ustedes no llegaban a la final, para él iba a ser muy difícil mantener la economía, seguramente hubiera entrado en default. La gente apoyó mucho ese equipo, ¿verdad? Sí, se empezó menos diez, por decir así, y se terminó pagando una cantidad enorme de deudas. No quiero dar números, pero fue lo que generó ese equipo de Olimpia fue impresionante. No solamente por los premios que fue pasando etapas y sumando hasta llegar a la final, en cual consiguió un monto importante de dinero, sino lo que aportó la gente con su presencia en los estadios. Yo creo que el Olimpia en el 2013 volvió a renacer un poco dentro de lo que había pasado, porque estuvo muchos años sin ganar un campeonato, creo que en diez años ganó uno o dos, no recuerdo bien. Y en ese 2013 como que despertó a nivel internacional, y de ahí el más siguió, ¿no? Siguió porque el Olimpia lógicamente le ha dado satisfacciones importantísimas en la actualidad, pero yo creo que fue un reinicio, un nuevo amanecer, como que si queremos decir, de la Olimpia del 2013. Profe, lo tuvimos también a Nery Pumpido, campeón con Olimpia en el 2002. Usted que estuvo muy cerca de lograr otro título con el Olimpia en el 2013, y comentó que la camiseta del Olimpia es una camiseta especial, que evidentemente tiene muchísimo peso para cuando juega con el rival. ¿Qué nos puede decir, profesor, con respecto justamente a eso, al peso que tiene la camiseta del Olimpia? Bueno, cuando nosotros entramos al Olimpia hace mucho tiempo, claro, el Olimpia ya era grande, ya era una institución donde mucha gente había trabajado para hacerlo grande. El Olimpia tenía muchos títulos a nivel nacional, pero a nivel internacional todavía faltaba esa materia. Nosotros ayudamos a que el Olimpia se consolidara como un grande a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, el Olimpia cuando gana la primera Copa de Libertadores, aprende y siente que la puede ganar siempre. Es un sentimiento que la gente del Olimpia lo lleva adentro, tanto jugadores, dirigentes o el público mismo, cuando empieza un campeonato, el Olimpia lo piensa en ganar, no empieza en jugar a ver qué pasa. Por eso son las siete finales que tiene el Olimpia en la Copa de Libertadores después del 79. Entonces, cuando los equipos rivales de distintos países le tocan enfrentar al Olimpia, es donde ahí largan un suspiro. Dice, uy, el Olimpia nos tocó. O sea, el Olimpia se ha ganado a través de mucho tiempo ese respeto, ¿no? Profe, el punto más alto que usted cree haber llegado como técnico, ¿con Olimpia, con la selección de Guatemala, con el municipal? Bueno, yo te decía que son momentos diferentes, ¿no es cierto? Pero cada triunfo tiene una satisfacción, cada partido, no solamente campeonatos. Pero yo creo que en el Olimpia viví momentos espectaculares en todos los aspectos, en todo como técnico, como jugador. Pero creo que como sentimiento, como sentimiento, y ver llorar un estadio, sentir llorar un país, como fue la clasificación de Guatemala a un mundial, yo creo que eso es una cosa que no tiene precio, ¿no es cierto? Fue algo fuera de serie después de 80, 90 años, no sé cuánto hacía, que había iniciado el tema de los campeonatos del mundo, que nunca había podido ir Guatemala, logramos irlo nosotros con una subente, ¿no es cierto? Y fue una cosa impresionante por lo que se transmitió, por la sensación de felicidad que se demostraba con lágrimas, ¿no es cierto?, en ese país. ¿Con el municipal ganó cinco torneos consecutivos, profe, también? Sí, con el municipal sí ganamos, ganamos cinco torneos, ganamos una copa de Centroamérica, que hacía como 50 años también que no se ganaba, ganamos, bueno, en Ecuador salimos bicampeón, con el nacional, también de Quito, y bueno, tenemos todo ese tema de que parece como que nos tocan equipos que hace mucho tiempo que no han salido campeón y lo logramos con el nacional de acá, nacional de Paraguay, el nacional querido, como le decimos nosotros, después de 63 años logramos sacarlo campeón, ¿no? Tenemos, tenemos nuestra historia, ¿no es cierto?, dentro del fútbol con el Olimpia, también campeón, campeón invicto, en el 93, cuando recién iniciábamos, y tengo la suerte de que, estando en el Olimpia, por ejemplo, en Copa Libertadores, una de ellas llegamos hasta cuartos de final, y la otra fuimos finalistas, o sea que en ese aspecto tengo una buena historia también en Copa Libertadores con el Olimpia. Profe, ayer lo tuvimos al Pepe Cardoso, a José Cardoso, otro exfutbolista que quiere mucho el Olimpia, y se recordó muy bien de usted, de aquel título del año 93, de lo que fue el gran equipo que tuvo Olimpia, logró jugar una semifinal de Copa y después quedó fuera, lastimosamente, el franjeado, y esas anécdotas también las recordó Pepe Cardoso, Don Eber. Sí, fue cuartos de final, cuartos de final, cuando estaba Pepe, sí, que quedamos eliminados por penales, pero sí, Pepe, cuando yo estuve técnico, nosotros fuimos a jugar, fuimos a Chile, ¿no es cierto?, y vimos un partido de la Católica, creo que estaba Pepe, y preguntamos por él y no estaba, no, 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 no estaba en el plantel, estábamos nosotros en el hotel donde estaba concentrado el equipo, preguntamos por él, no estaba, y me dijo el técnico que era un exjugador de apellido Prieto, Nacho Prieto, famoso jugador chileno, le pregunté, ¿y por qué no me prestas a Pepe?, préstamelo, le dije, si vos no le vas a utilizar, y me dice, sí, 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 llévalo, profe, llévalo, me dijo, pero llévalo, llévalo, era que había que poner un dinero, ¿no?, entonces hablamos con el presidente, que era Oscar Carísimo, y bueno, y se arregló la venida de Pepe aquí a la Olimpia, y ese año salió goleador en el equipo, y de ahí fue transferido ya a México. Profe, tantos años en Olimpia, tantos años atajando en un nivel realmente superlativo, me imagino que la fortaleza mental habrá sido uno de los secretos, ¿cuál era el secreto para mantenerse tanto tiempo en un nivel tan alto y tan importante? Y diríamos que lo más importante de esto es la continuidad. Cuando uno tiene continuidad y tiene el cuidado personal y de no lastimarse, y dedicarse realmente a ser un profesional, yo creo que te rinde frutos, te rinde frutos, y te diríamos que te ayuda eso a que tengas una vida, un cuerpo sano, por decir así, en el sentido de no tener lesiones, de no tener inconvenientes, y esa fue una de las cosas que me ayudaron muchísimo a mí, ¿no?, en ese aspecto de la continuidad, y aparte de eso, de tener muy buenos compañeros, muy buenos equipos, donde el Olimpia siempre estaba a un nivel alto, entonces no se buscaba mucho el hecho de sacar a algún jugador porque tuviera cierta edad, sino porque los triunfos venían en forma consecutiva, y bueno, te quedabas en ese puesto. Yo terminé con 42 años, cuando ganamos todo con el Olimpia, ¿no?, ese fue el año de mi retiro, y me retiré después de haber salido campeón de la Supercopa. O sea, ganamos todo, y bueno, creo que fue el momento justo, ¿no?, para salir. Me di el lujo, me di el lujo con un poco de tristeza, ¿cierto?, de dejar el fútbol y no esperar que el fútbol me deje a mí, ¿no? Eh, profe, a ver, 89, 90, 91, tres finales de seguida con el Olimpia, esa tanda penal interminable... Eh, perdón, 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 yo no estuve en el 91. Ah, 91, perdón, correcto, pero Olimpia llegó a esa final. Pero en el 89, profe, esa tanda interminable, ¿podés contar esa experiencia, cómo fue y la previa justamente lo que había ocurrido en Colombia, en el hotel? Bueno, eh, nosotros directamente, directamente nosotros el plantel antes del partido no tuvimos ningún inconveniente. Nosotros fuimos en un vuelo charter, fuimos a un hotel, creo, si no me equivoco, que primero nos quedamos en Cali, después fuimos a jugar la final. Directamente antes del partido nosotros no tuvimos inconveniente ninguno. Después del partido, sí, se creó una serie de inconvenientes, pese a que habíamos perdido. Eh, cuando nosotros salimos de ahí, del estadio, vino la policía y nos sacó prácticamente, no sé, no nos dio tiempo ni de secarnos prácticamente. Nos metieron dentro de una tanqueta, esa tanqueta salió toditos ahí adentro, realmente bastante apretado. Salió a mucha velocidad, hubo un momento como que, no sé si pegó en el cordón de la vereda o lo chocaron, pero nos quedamos en dos ruedas, así como parecía que ya nos volcábamos. Nos acomodamos otra vez y ahí seguimos al aeropuerto, fuimos al aeropuerto, este, tuvimos al avión y en el avión tuvimos más o menos, antes que venga la orden, entre tres y cuatro horas. No nos daban la orden para salir, se acabó el agua, se acabó la comida, se estaba acabando este, el combustible, hubo que apagarlo, casi no morimos de calor. Todo eso nos pasó a la salida, ¿no es cierto?, cuando ya había terminado el partido y evidentemente que nos sorprendió eso porque quizás había alguna orden anterior y no fue quitada, entonces se siguió la orden y pensé que habíamos perdido, pero bueno, esas son suposiciones nada más. Pero realmente, previamente que yo me acuerde, no hubo, tuvo problemas si la gente que fue en el vuelo charter donde cuando salieron le rompieron todos los vidrios del auto, del ônibus, una cantidad de inconvenientes, ¿no? Pero si vamos a inconvenientes, si vamos a problemas, los problemas realmente que fue de terror, como se dice, fue la 2013, en Brasil, eso fue de terror, eso era, había gente que iba a morir si nosotros ganábamos el partido, pero sin ninguna duda, nosotros mismos quizás, porque fue un desastre, nos rompieron todo el ônibus, no nos dejaron dormir, nos tiraron casi 2.000 cohetes, y no estoy exagerando, durante toda la noche que entraban por la ventana del hotel, quisimos cambiar un hotel, no nos permitieron ir a un lugar, no encontramos, la policía no nos ayudó, o sea, ahí sí, en el 2013, para mí, para mí personalmente, yo siempre dije que ese partido no se tendría que haber jugado, porque no había ambiente como para jugar ese partido.